La temporada de huracanes en el Atlántico del año 2015 es un evento en el ciclo anual de formación de ciclones tropicales. La temporada oficialmente inició el día 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre de este año. Estas fechas delimitan convencionalmente el periodo de cada año en el que la mayor parte de ciclones tropicales se forman en el océano Atlántico. Sin embargo, la formación de ciclones tropicales es posible en cualquier momento. La temporada de huracanes en el Atlántico arrancó este pasado lunes con la prevención de que se formen entre 6 y 11 tormentas tropicales, de las cuales al menos dos podrían convertirse en ciclones de fuerza mayor. La Oficina Nacional de Meteorología explicó que la época de huracanes del presente año estará por debajo de lo normal, lo que significa pocas formaciones de ciclones tropicales de acuerdo a las últimas corridas de modelos numéricos con respecto a las condiciones del Pacífico Ecuatorial Oriental, los cuales muestran que la fase de un niño débil tiene tendencia a ser moderada. El fenómeno El Niño podría estar presente durante casi todo el verano hasta el final de la temporada, limitando el desarrollo de fenómenos naturales en el Atlántico. No obstante, la ONAMED se prepara para mantener debidamente informada a las instituciones de protección civil y a la población dominicana en caso de que un ciclón tropical represente una amenaza para el país. Según los últimos pronósticos, se esperan las formaciones de 7 ciclones tropicales nombrados. De estos, 3 alcanzarían las categorías de huracán y 1 sería intenso. Para este año 2015, los nombres de los ciclones tropicales son Ana, Bill, Claudette, Dani, Erika, Fred, Grace, Henry, Aida, Joaquín, Kate, Larry, Mindy, Nicolás, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa y Wanda. Seguimos con más de Juan Carlos García, Infalible. ¡Gracias!